Para gozar, bailar suavito, a quien el sol piensa por si no Para gozar, bailar suavito, a quien el sol piensa por si no Para gozar, bailar suavito, a quien el sol piensa por si no Para gozar, bailar suavito, a quien el sol piensa por si no Una discusión había entre gente bailadora Sobre cual era mejor de los ritmos que hay ahora Para gozar, bailar suavito, a quien el sol piensa por si no Para gozar, bailar suavito, a quien el sol piensa por si no Uno gritó cha-cha-cha, otros gritaron el mango Pero para el bailador, nuestro son sigue esperando Para gozar, bailar suavito, a quien el sol piensa por si no Para gozar, bailar suavito, a quien el sol piensa por si no Para gozar, bailar suavito, a quien el sol piensa por si no Para gozar, bailar suavito, a quien el sol piensa por si no Para gozar, bailar suavito, a quien el sol piensa por si no Mira, bailar suavito, a quien el sol piensa por si no ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!